Ando listo y ranqueado, está todo preparado Ya estoy así calado, bien alborotado Ya estoy listo y ranqueado, ando así calado Para el disco obligado, puesto reggaeton para la calle Bien, así calado, estoy listo y ranqueado Y así calado, para el disco obligado Esto es reggaeton para la calle Bien, así calado, estoy listo y ranqueado Con tu ropa, yo estoy listo y ganado para el disco No voy preparado, a buscar un par de maqueta Que estoy listo y ranqueado Yo me voy a quedar por ley Buscando una maqueta que me duva Hey, yo selamation grande이어 Parle Guidaría LED para que me, every cubes Y así calado la mi bajazo Ya estoy listo y ranqueado No voy a estar listo y produzido Para el disco obligado Para esto reggaeton para la calle Bien, así calado Tiene listo y ranquead Ya estoy listo y ranqueado No voy a estar listo y ngh legendas Para el disco obligado Para esto reggaeton para las calles Bien, así calado Oye, los reggaeton que saben lo que querían Como en los viejos tiempos Y esto dice Vámonos a la vía No tengan un bocán, nadie es aquí Dale, solo déjame llevar, baby Que la noche está bien, pa' ti y pa' mí Estoy listo, rancho pa' lo que sea Que se pasen las películas, los tiro a la vea Que yo no me voy a dejar Así que giles más, vengan a frontear Oye, reggaeton valiantoso es lo que querían Como en los viejos tiempos ¿O me equivoco? Yo sé que sí Esto es Para cima, el capital El macho César Prestige The producer ¿Ok? No. ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Suscríbete al canal!